Música Y ahora si vamos con la música del Ecuador Y llegan Monkey Roots y el tema Despierto Dale, vamos Despierto, levanto mis manos Doy gracias al cielo Y respiro de nuevo Un amor sincero Un amor verdadero Despierto, levanto mis manos Doy gracias al cielo Y respiro de nuevo Un amor sincero Un amor verdadero El fuego de la isla No podía aguantar El odio me crecía Cada día más y más El rencor consumía Cada parte de mi alma Ya me di que en la vida todo tiene su final Y todo poderoso me guía en la oscuridad No temo si me encuentro en el valle de la sombra Si algo me levanta Si algo me levanta demostrando su bondad Si río, él sonríe y me contagia de su amor Ahora tiene luz mi melodía porque ya está en mi ser Despierto, levanto mis manos Y respiro de nuevo Un amor sincero Un amor verdadero Despierto, levanto mis manos Doy gracias al cielo Y respiro de nuevo Un amor sincero Un amor verdadero Y respiro de nuevo Gracias por ver el video. El sueño de lo humilde lo transforma en alegría, al músico ilumina y le canta su canción, soldados reflexionan y le tienen la matanza. El baile ya protege al amigo y enemigo, prepara mi escudo, tú serás mi armadura, no quiero resistir, caminaré y llegaré hasta Sayón. No invierto, levanto mis manos, doy gracias al cielo y respiro de nuevo un amor sincero, un amor verdadero. No invierto, levanto mis manos, doy gracias al cielo y respiro de nuevo un amor sincero, un amor verdadero. No invierto, levanto mis manos, doy gracias al cielo y respiro de nuevo un amor sincero, un amor verdadero. No invierto, levanto mis manos, doy gracias al cielo y respiro de nuevo un amor sincero, un amor verdadero. En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it Era la música del Ecuador, eran Monkey Roots y el tema Despierto. Para vos el Hit Parade Mundial, verte el Hit Parade Mundial. Talk Music, Talk to Talk, con David Di Carlo, todos los viernes a las 17. Tutti Benedì, Alevi Chassette, qui, aquí en Radio Roma Futura punto it. La informazione del Ecuador en lingua italiana. La informazione del Ecuador en lingua italiana. Leosamente trovate ieri mattina, sarebero del colonel in servizio pasivo, sparito ad aprile del 2015. I resti erano a 220 metri dall'autostrada che porta a Nono, nel nord de Quito, e in fondo a un burrone coperto de erbaccia. Nella mattina, membri di DINASET, vuol dire direzione nazionale di delitti contro la vita, sparito, extorsioni e secuestro di persone, hanno trovato i resti che potrebbero appartenere al colonel in servizio pasivo, Héctor Estrella, che era sparito ad aprile del 2015. Il direttore nazionale di DINASET, Vittor Arauz, spiegò nel momento che venga confermato che i resti o se ritrovati sono del colonel, il caso già non sarebbe sparizione, già che leosamente evidenciano che è stata una sparizione forzata che è degenerata in morte violenta. A mezzogiorno si informò che c'era una persona detenuta. Il sospettato ha deciso di collaborare con la polizia. È evidente la sua vinculazione con l'assassinio, perché ha raccontato come erano succesi i fatti e ha portato alla polizia dove riposavano oriosamente. Ci sono anche due o tre persone sospettate che formerebbero parte dell'intorno del lavoro della vittima. La polizia scientifica ha constatato che i resti erano stati incinerati. Estrella era sparita a Quito mentre volgeva le sue normali attività. La sua famiglia ha contribuito con importanti informazioni per il caso e le persone che sono stati insieme a lui nel ultimo momento hanno dato informazioni chiave per individuare al sospettato. E per ascoltarci in differita in podcast scrivi Dialogando con Latinoamerica Spreaker e ti appariranno i nostri programmi. Metti Mi piace nella pagina Facebook di Dialogando con Latinoamerica o chiedi l'amicizia al nostro profilo Facebook. Allora, Dialogando con Latinoamerica Spreaker Mi piace nella pagina Facebook o l'amicizia al nostro profilo Facebook. E ora si, ora si, dejamos Quito nos vamos al aeropuerto de Tababella a tomar el avion. Dale, vamos. No, 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 no. La gente pronto pareció vida lo que pasó algunos años atrás Si no, 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 no. Sí, Miguelito, aquí en la capital, aquí en la capital de Colombia, son las 18.44, hace 13 grados y el cielo está cubierto con lluvia. Mientras que en la ciudad eterna son las 1.44, pero ya del jueves 23 de junio, hace 20 grados y medio y el cielo está sereno. La información de Colombia. El Congreso renueva sus mesas directivas en torno a la paz. El próximo 20 de julio, cuando inicia la nueva legislatura en el Congreso, el Senado deberá renovar las mesas directivas para sacar adelante la agenda de ese periodo, que tendrá entre sus temas más destacados el paquete de leyes que derive de los acuerdos de paz. En la comisión primera, que manejaría la mayor parte de las iniciativas, quedaría a cargo del Senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical. En dicha comisión estará el manejo y aprobación de las iniciativas y las reformas constitucionales que requieren para desarrollar e implementar los acuerdos del gobierno colombiano con los guerrilleros de las FARC logrados en La Habana. En la segunda comisión de asuntos internacionales, estaría a cargo el Senador Jaime Durán, del Partido Liberal, según los acuerdos entre las fuerzas políticas con asiento del legislativo. En las comisiones terceras y cuartas, estarán bajo el liderazgo del Partido Conservador y el liberalismo, aún no se ha definido el presidente. En las comisiones quintas y sextas, le corresponderá la presidencia del Partido Liberal y el Partido de la U, respectivamente. Y en la séptima, que maneja los temas sociales de salud y la salud, estará el Senador Edison Delgado. Ya se conoce que la presidencia del Congreso estará a cargo del Partido de la U y serán los acuerdos y estará el Senador Mauricio Liscano. Gracias por ver el video.